y bueno chicos al parecer estamos ya en directo estamos con el señor manco y el señor blood metal pueden pasar a ser hola eres hola yo soy panchito pancho pistola soy soy mi mamá no soy pancho pistola lo está muerto no como es tan hermoso no estamos no nos ha muerto estaba de parranda hostias bueno chicos está activado lo que son las alertas ya no se debería estar cortando la voz cada vez cuando suenan las alertas no sé no recuerdo si están activado de la alerta de suscripciones creo que sí y también están activadas las alertas de donaciones así que cuando ustedes dónde vamos a estar el manco y yo leyendo súper emocionados con sus súper donaciones y la donación normal y cada vez cuando donen en plot metal va a decir algo épico voy a decir un secreto bueno mientras mientras sean secretos tuyos todo está bien aunque chicos voy a estar invitando vamos a jugar tiroteo en mítico por cierto los que están comentando en el vídeo anterior que yo subí de de best player of yucatan que de en platino 1 en prueba de afinación de armas muy suculento así que para los que quieran estar jugando conmigo voy a estar invitando a todas las personas que me envían un corazón ahora mismo las primeras seis personas voy a estar invitando a los mientras que ustedes le pueden estar preguntando al señor manco y al señor plot metal y pueden estar haciendo muchas cosas o ok esperen hasta ahora hasta ahora estoy pudiendo abrir el string por cierto para las personas que están viendo que no suena una parte de su bocina o está un poco raro lo que es el audio el audio yo tengo algunos problemas este no le he podido solucionar por un momento y solamente él estará saliendo por una entrada que es creo que el lado derecho o izquierdo pero que izquierdo un derecho es derecho bueno la prueba no está bien y por qué bueno la otra opción es que lo vean sin bocinas y sólo así tal cual oye que buen servicio oye pero si cooperan con el pecho en el próximo mes tal vez se arregle eso o bien oye que es mi canción se llama blood metal jajaja el pinche catarna saludos a enrique israel antes de que me siga insultando Ok, le voy a cambiar la portada Vamos a hacer una portada Diferente y deliciosa El problema es que mi PC no quiere ayudar Saludame, me manco, dice Cierra 1512 Me manco es tan gracioso Solo pasa cuando No sé, cuando estoy de buen ánimo Yo estoy de buen ánimo, así que sí, estaría chido Pero y que mis audifons no se jodieron Gracias por avisar No Ninguna mide audifonos No, se fue el audio Del manco Casi no te oyes, manco Hola Ya me oigo Muy bien Me manco, me vendría bien Un saludo, dice instalación 0-0 No sé por qué el arca No se está hablando, pero Está bien Un punto, carita Todo es culpa de Mendicantovayas Todo es culpa de Mendicantovayas No sé si todo Pero es que es cierto Todo es culpa de Mendicantovayas Saludos a Eduardo Ruiz Hola Chiquito Digo, hola Wey ¿Por qué chucha no? Bueno, en realidad no entiendo por qué Por qué no funciona ¿Fuerza lo amó? Bueno, no sé Es como yo no sé Por cierto, Eric es el que está trabajando estas cosas ¿Por qué Lulia? ¿Por qué no nos quiere Jesucito? Jesucito no nos quiere Nos odia Dice Poncho Guzmán Fierce Link 1-7 Kenant Ramírez Ichi Curay Dalma Rocha Enrique Israel Emersami Limebot está por aquí Dice Emanuel No, no, no Pero es un tío Espera Exacto Dalma Rocha Otra vez Droides de batalla Otra vez Hashtag Lutzelacom Recuerdo Hermoso Oye, sabes Has crecido mucho Desde la primera vez Que estuve en un stream contigo Ha crecido mucho La primera vez ¿Cuántos suscriptores tenía? Apenas ibas a llegar a los 10 Sí, como 8000 más o menos De hecho fue cuando empezaste Ese día en específico Fue cuando Vimos tus estadísticas Así que cuando empezaste Así como Oye, sí Por cierto Nuevos suscriptores Oh, por Dios Bueno, pero espera Es que ya sabemos Que hay mucha gente Que le gusta decir Oigan, me volví a suscribir Se suscriben Y se vuelven a suscribir Por ejemplo Dani Jiménez Es nuevo suscriptor Pero yo sé Que es Suscriptor viejo Porque te he visto mucho A Cero Campo Igual Eric Martínez No sé Pero probablemente también Igual muchas gracias Por seguirnos Pero por favor No hagan eso Es medio chancroso Están mamones No, pues sí Es verdad Fermín Tlalpan Ese sí se me hace un nombre nuevo Hola O bueno O bueno, a lo mejor no Salimos verga todos Espera Esperen un segundo Ok Ay, que quieran en la portada Bueno, si por mientras Por mientras Por mientras Ya que siempre han escuchado Mi versión Diles Cómo nos conocimos Así todo No, homo Ay, güey No, homo ¿Por qué no? No, homo No, homo No, homo No, homo No, homo No, homo No, no, no No vamos No vamos No vamos A caer En esa trampa Un canal que me gustaba mucho Que se llama Tú ríes Yo sufro Cayó en esa trampa Y eres un pinche canal homosexual Oye, yo Yo lo vi También De hecho Hace como tres años ¿Qué carajos le pasó a ese canal? Yo no sé Era como A ver Para los que no sepan Tú ríes Yo sufro Mientras Yo miro El historial de mensajes Con Eric Para acordarme Como nos conocimos No, mentira Eh Resulta que No, no Estoy jodiendo En realidad No No estoy abriendo Messenger en mi computadora Mientras hago tiempo Para ir al final De la conversación Todo eso Pueden estar seguros Entonces Para los que no sepan Lo de tú ríes Yo sufro Eh Ya Antesitos de hablar Lo de Lo de Cómo me conocí Con Eric Resulta que Hay un güey Es un canal Es un canal Mucho más conocido Que se llama Las aventuras de Sofía El Creo que era el encargado De ese canal No sé Se llama Nacho Ignacio Carrasco Ignacio Es un güey Muy chistoso Y él hacía videos Con juegos de terror Era muy gracioso De él salió Casi todo Todos Mis modismos Chilenos Si La wea Curiao Etcétera Todo eso Salió de él Eh Y bueno Yo dejé de verlo Porque dejó De subir videos Se empezó A enfocar Más en las aventuras De Sofía Y de pronto Regresó Y nadie lo veía Y subió un video De Yaoi Y lo vio Mucha gente Estaba Eh Cómo era Haciendo reacciones A juegos Yaoi Yo volvió gay Porque se me hizo Algo extraño Y hace poco Es como Solo gays En ese canal Creo que se volvió Gay Yo no sé Güey No sé Qué le pasa A este mundo Por el dinero Y tú ¿Lo harías Por el dinero? Me volvería Gay Por el dinero No Me gustan Las mujeres Demasiado Para eso Lo siento Lo siento Lo siento Señores No progresistas ¿Dónde está Mi torreta? Mi torreta Lo siento I am Sorry Ok Ahora La historia De cómo nos conocimos La verdad Es que yo recuerdo Otra cosa De la que recuerda Erick ¿Por qué? Bueno No sé Vale Tú, tú, tú Ahí Exactamente Yo recuerdo Entonces De lo que estoy seguro Entonces Tenemos Hay una página En Facebook Que se llama Fans de Halo 4 Pero la vamos a ver En este momento En este instante Tiene ¿Cuántos likes? 20.493 Eh Y de hecho El que la administra En ese momento Es el editor Del canal Sí Es chido Entonces Esa página Es muy Muy Vieja Tiene Años Tiene por lo menos Unos siete años De antigüedad Esa página Eh Y yo llegué Me volví administrador Y Pues Sí Fue una larga historia Porque Ok Eso no lo puedo Oh Bueno Yo tenía Algo de Halo Antes Y esa cosa De Halo Yo Publicaba Cosas En esa cosa De Halo No puedo decir Que es Porque es peligroso Porque lo hice Con With My Name Y Sí Sí Exactamente Entonces Pasaba Pasaba Publicaciones A diferentes páginas Porque Obviamente Quería que la gente Me viera Pasó una publicación A los fans de Halo 4 Y la respuesta Del güey que lo vio Dice Oye Quiere ser administrador Tenía como mil likes La página Y yo Oh por Dios Sí Entonces Dijo Yo dije O sea Obviamente no le dije Oh por Dios Le dije Oh Sí 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 Quiero Entonces Me volvió administrador Y luego hubo desmadre Y empezamos a meter Administradores y creadores De contenido A la verga Y en esos Entre esos güeyes Estaba Eric Pero Quiero recordar que Yo fui el que metió Eric O fue Rodrigo No me acuerdo Rodrigo era El administrador original ¿Sí? Ah es que eso pasó Hace mucho tiempo Y bueno La razón por la que No recuerdo mucho eso Es porque Esto es algo muy O sea Esto me pasa bastante Resulta que Cuando a mí me pasa algo horrible Cuando a todos Les pasa algo horrible Hay algo que el cerebro Hace que se llama Reprimir recuerdos Oh Dios mío Me regaló una guaz Ya está Cerca A eso A cuando Eric se metió Fue muy poco antes Nos robaron esa página Un güey Un güey nos robó la página No fue Después No Es que nos la robaron Varias veces Ya ya Es una historia larga Espera Espera Es gracias Entonces Esto si lo puedo contar Con nombres y todo Porque Ya todos desaparecieron Casi todos Solo sigue digo Como Rodrigo Güey El mejor ser humano Que he conocido por internet Que he echado tan bueno Después de 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 blog Entonces Resulta Resulta que Y Eric Y Antón no entra En esa lista En fin Nos robó A ver Puedo hablar con De hecho puedo hablar Con nombres En ese momento Éramos Cuatro administradores Éramos Uy se hará Fue esa historia Éramos Rodrigo Meme Minecraft Que soy yo Estaba FXL Y estaba Alexis Llamaba Era un hombre Si No se Si Y decidió Desdejó Y meter a otra persona Que el nombre de Facebook Era Carlux Supongo que ese nombre real Es Carlos Entonces Carlos Como ocurrió la historia Fue que un día Me desperté En esa página En la que le había metido Mucho trabajo Porque apenas Él me metió Administrador Rodrigo me metió Administrador Solo éramos nosotros dos Si É Él y yo Cuidamos esa página Mucho 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 Si Y de pronto Nos levantamos Y yo A la verga Parece que Rodrigo La cagó Meter tantos Administradores No fue una buena idea Entonces Hay una diferencia Ahora se llama Ahora los roles Son diferentes En ese momento Eran Administrador Y creador de contenidos Y no habían más roles Administrador Tenía Poder Total Sobre la página Y sobre los otros Administradores Creador de contenidos Solo podía publicar Y Responder comentarios Y eso Como él nos volvió Administradores Nosotros podíamos correr A los que quisiéramos Muy estúpidos Lo sé Pero teníamos Un nivel de confianza Alto Entre nosotros Entonces Entonces El pinche El pinche El pinche Carlos Llegó Y nos corrió A los cuatro Y eso fue Traumante Porque duramos Sin página De Facebook Como dos semanas Por ahora Suena como Ah Es una página De Facebook No pasa nada Pero En ese momento En ese momento Esa página Era el centro De un plan Que tardó Muchos años En 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 terminar Y finalizó En Lulia Entonces Digamos que Sí Era como No mames Era como Horrible Eso Sí Era Fue como Yo entregué Yo que Yo me acuerdo Yo tenía Ah Si tal vez Puedan Puedan Calcular Cuántos años Tengo Pero yo En ese momento Que fue hace mucho Tenía Eh Como Trece años Doce años Era un morro Un morrito Como dicen Ustedes En México Y eso Me pegó Muy fuerte Entonces Bueno Lo recuperamos De la manera Más extraña Más Güey El chavo De un día Para otro Nos la devolvió Y dijo No es que Es que mi primo Me hackeó Mi Facebook Y yo WTF Sí Lo siento mucho Adiós Y eliminó Su fe No sé No entiendo Porque siguió Publicando El güey Y ya Desapareció Y luego dijo Oigan Puedo entrar Desde el administrador Y Rodrigo Que era todo Buena onda ¿Sabes qué? Puedes entrar Pero te pongo De editor No te odiamos Yo te quiero Y todos queríamos Matarlo Entonces Bueno Justo después De eso Fue que entraron Un montón De editores Creadores de contenido Hubo una gran reforma Interna en la página Y ahí entró Eric Así que no recuerdo mucho Porque mi cerebro dijo No Esa es una parte Muy dolorosa De tu vida Olvídalo Entonces Cada que me preguntas Me siento mal Entonces Ok Lo poco que recuerdo Eric entró Y Charlamos un chingo Me acuerdo que Empezamos a hablar O sea Ni siquiera recuerdo Por qué Chucha Solo empezamos a hablar Entre todos Me acuerdo que inicialmente Había un chat De creadores de contenido Era un desmadre Solo de gel Era un pinche O sea Si Era un desmadre Tuvimos la idea Después De De crear otra página Entonces Bueno Esa es toda la historia No solamente Cómo se creó Lulia Ni nada Digamos que la historia De cómo conocí a Eric Termina ahí Porque Él entró ahí De creador de contenido Y fue como Que hola Que onda Y el hola Que onda Y dijimos Hola Que onda El tiempo Y ahora estamos aquí Resulta que Después Hicimos otra página Se llamaba Fans de Halo 5 Porque La íbamos a enfocar Más en noticias Eric recuerda Eso Creo Esa página Empezó a crecer Mucho más rápido Que fans de Halo 4 De hecho Casi la dejé En el polvo Y yo creé Y yo creé Esa página Con otro Administrador Porque Rodrigo dijo Nah Tengo suficiente Con mi página Ustedes hagan lo que quieran Si necesitan apoyo Acá estoy Pero ustedes Hagan lo que quieran Entonces Fue con Alexis Y bueno La empezamos a hacer Ahí también Entró Erica Esa página Y todo Y Pasaron Algunos años Dos años Creo Y Y de pronto Ese güey Yo no sé Qué pasó Pero como que Alexis se rompió Psicológicamente Recuerdo muy bien Esto porque Fue la cosa O sea Fue la montaña Y rosa emocional Más Grande En mi vida Hasta este momento Ya he pasado Durante Por muchas cosas Muchísimo Pero en ese instante Fue horrible ¿Por qué? Porque llegó él Y nosotros empezamos A expandirnos Hacia otras páginas Entonces Ok Tuvimos un plan malévolo El plan malévolo Que tuvimos con Rodrigo Y creo que hasta ahora Se entera Eric Fue que empezamos A mandar Ceadores de contenido A pequeñas páginas Por ahí De hecho Fue uno de Mis planes también Ah Tú hablaste con Rodrigo Verga peludo Bueno La cosa es que Empezamos a mandar Muchos cadadores En ese momento Éramos un chingo Éramos como Llegamos a ser Veinte personas No más Creo Qué huele Éramos un ejército Y todos Éramos este Pequeño No sé Célula Al-Qaeda Uh Bueno no Al-Qaeda Sino que íbamos A invadir Entonces Era como para Tener Como para saber Qué pasa En otros lados De la comunidad Porque en ese momento Era como que Cada uno Estaba en su pequeña Cápsula Y Aliens No Covenant Estaba en el centro De una De una Tormenta Torrencial De popó Cáncer Como lo sigue Estando Sí Sí De popó Mezclado Con tumores Entonces Entonces A la mitad De ese plan Alexis Le pasó algo Yo no sé Qué hueá Y Entonces Todavía éramos Administradores Rodrigo FXL Meme Minecraft Y Alexis Meme Minecraft Y me digo Yo les digo Meme Minecraft Primero porque Va el burro Por delante Ok Ok Entonces Alexis Dijo Se empezó a hablar Con un primo De él Y el primo le dijo Oye güey Esas Esas Páginas Te pertenecen Y el oye Tienes razón Y nos corrió A todos A todos los Administradores Nos corrió A FXL A Rodrigo Y a mí Y a mí Y sacó A varios editores A ti no te sacó A ti te sacó De fans de Halo 4 No de fans de Halo 5 Y luego sí te sacó De fans de Halo 5 Y reformó Toda la página Todo Todo lo reformó Eh Y el güey Llegó Y dijo Eh Dijo Ah ¿Cómo fue? No nos habló Durante mucho tiempo Y nosotros estábamos Todos preocupados ¿Pero qué chucha pasa? Él era una persona En la que yo confiaba mucho Yo no Lo hackearon Luego descubrí Que no lo hackearon Que en realidad Era un pendejo Entonces El güey Nos empezó A decir Que no Que es que O sea Parecía algo No sé De un cómico Algo Porque era todo Como No Yo Yo ayudé A crear esta página Y yo No No seas algo No Yo llegué Antes que tú ¿Puedo continuar Esa parte de la historia? Porque yo recuerdo Bueno Digamos que Este Entre Rod Rodrigo Entre El Manco Y yo Bueno Más que Yo mismo Para intentar Recuperar esa página Ya que Igual estaba En juego Lo que es Mi canal Actualmente Y también Lo que el Dull Era todo Entonces yo dije Todavía no lo habíamos creado Todavía no lo hemos creado Pero ahí estaba Las Las bases Entonces Este Rápidamente Yo dije Perfecto Yo todavía Sigo en Fan de Halo 5 Y Vamos a hacer algo Vamos a Vamos a Hablar con Rodrigo Vamos a hablar Con también Este Con ese tipín Que nos robó la página Y me voy a llevar Bien con ese tipín Para que al fin y al cabo Le voy a pedir Que me haga administrador Y Cuando me haga administrador Yo le Robé la página Y se la devuelvan Ustedes Entonces Este Esa es una Es una historia Llena de drama Y giros De la trama Y bueno Continúa Continúa Entonces Este Pero al final Lo cuento yo Ok Entonces Este Es que no es el final Todavía sigue la historia Hasta el día de hoy Ok 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 Toma Final Te robo Entonces Este Llega Y conozco Creo que Flenix Algo así A un tipín No A Carmesí Conozco a Carmesí En ese Caso Tú le llegaste a conocer Sí 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 Yo sé Que Bueno Me estaba llevando muy bien con él Y ese era nuestro plan con Carmesí De llevarnos muy bien con esa confianza Con este tipín que nos robó la página Y este Cuando seamos administradores Robemos la página Y se la devolvamos a devolver al manco Pero Yo me empecé a juntar con más amistades Y en ese caso Yo había conocido lo que es El Ya había conocido El lado oscuro El lado oscuro Ya había conocido también a Sack Trucker Y con ese este tipín Oh ¿Lo conoces? Sí Lo conozco Entonces Todo fue a base de un robo Sí Entonces este Con él empezamos a A empezar a Más páginas Y ahí donde te dije Que ahí donde empecé a administrar como 20 páginas en total En ese eran Halo Reads Con 30 mil likes Perdón 30 mil likes Y un montón de páginas secundarias Y que Y todo el mundo quería ser El CDC El creador de contenido Y yo le dije Bueno Te voy a poner a prueba Y es donde dice el manco Que enviábamos cadáveres en otras páginas Muchísimo Pequeñas Eh Fue súper genial Entonces Digamos que creció 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 todo Y Después este Felicidades A Nos pusieron Este tipín que nos robó De fan de Halo 5 Eh Ya habría Ya habíamos creado Creo que Lul ya en ese caso En ese tiempo No sé El caso que este Eh No recuerdo Creo que fue un poco después No sé Estar trucker Este Le dieron Administrador Le dieron Anon Y le dije Chavo Por fin Eres administrador Por fin Vamos a poder robar Las páginas Que nos robaron Y poder devolvérsela Porque cierto Perdimos Soy Doy asco Eh Eh Ok Yo Yo te voy a hacer Que Administrador Entonces Estar trucker Ahora ver los comentarios Entonces este Eh Estar trucker Eliminó A todo el mundo Eh De administrador Y nos puso Estar trucker Carmesí Y a mi Y yo le dije Perfecto Ahora si ya voy a poder Estar Administrar Esas 20 páginas Y voy a sacar A todos Los que nos traicionaron Entonces mi amigo Era Era Estar trucker Eric dijo Ahora esto es mío El poder Bueno El poder es mío Entonces este Mis únicos amigos Era estar trucker Y Carmesí Pero Entonces este No sé que rayos pasó Estar trucker Perdió la cabeza Ya no era mi amigo Era más como Alguien neutral De No Sabes que Ya tengo el poder Voy a mediar todo eso Voy a solucionar sus problemas Y yo de No porque Es el que Es el timpín Que nos robó la página Y que nos echó a perder Muchas cosas No 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 Yo lo voy a mediar Bueno Este Esa trucker Me traicionó Me dio una puñalada En la espalda Y ya Yo este Intentando amenazar ¿Cómo? Si yo Yo quiero Continuar Bueno si Acabo de zapatar Bueno este Yo intentando Localizar a esta trucker Si está lanzando amenazas Ya que tenía Activado su Ubicación Y entonces Este Ahí empezó todo Y Para acabar Enbromar Me fui Yo fui expulsado De todas las páginas De esas 20 páginas De De creador De De que era Era administrador Ahora si tú sigues Mango Y entonces Bueno en ese momento Estábamos en nuestro Pequeño chat Los administradores Y los Pocos creadores De contenido Que habían quedado El plan se había caído Todo había valido Verga Literalmente Pero que plan Güey Que pedo El plan era que Eric se robara La página Y decimos Eh lo logramos Y luego esta trucker Dijo Oye Mejor no Entonces Pero desde hace rato Con la primera página Dices que Estaban construyendo algo Según ustedes Algo Un plan de Yo tenía Yo tenía A ver Vamos por parte Un momento Memimanco Origins Parte 1 El prólogo El prólogo Sale después Lo publicaremos En un libro La precuela La precuela Eh Entonces Bueno Todo se había ido A la poronga O sea Todo Todo se había ido A la poronga Eh Y Literalmente Ya varios Nos 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 decidimos Ya rendir Ya dijimos Bueno Ya 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 valimos Verga Eh Nos vamos FXL Eh Para De De enviar mensajes Rodrigo Se entró en una depresión Eso fue muy Muy feo Güey Eric Eric Como que Ay no mames Les pegó muy duro Eric no estaba tan Afectado Obviamente Lo afectó Pero Rodrigo Lo agarró O sea Le dio en el corazón Y Yo un día Me levanté Y recibí un mensaje Privado De un De un Facebook Fantasma Eh No voy a decir el nombre Por si lo buscan Todavía existe Tiene dos amigos Eh Yo Y su Facebook real No sé por qué Chusa tenía su Facebook real De amigo Pero bueno Mmm En ese instante En ese instante Tenía cero amigos Y Hace de la nada Me mandó un mensaje Y dijo Tú eres Administrador de fans De Halo 4 Y fans de Halo 5 Y No 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 Eres administrador de fans De Halo 4 Me pregunto ¿La 1? Y Y yo le dije No De hecho Y yo le dije Bueno Era Y le expliqué un poco La situación Y el buen Eh No recuerdo Espera Espera Creo que tengo Los chats Tu cuéntalo De memoria Porque Nos vamos a largar Aquí hasta las 3 de la mañana Calle Calle Que vale la pena Leerlo Leerlo De primera mano Espera Creo que tengo Estas Estas Buenas Lo creo Entonces Bueno Primero en ese momento Yo era como What the fuck Que chucha Está pasando Y para Para estar más seguro Le dije que me hablara A otro Facebook Un Facebook falso Eh Que yo tenía Bueno falso no No lo usaba Tenía mi nombre Y todo De hecho Eh Y Porque no Tenía O sea Era El internet En esos tiempos Era un lugar Un poco salvaje Y no quería No quería morir Eh Ok Entonces Esperen Ya estoy llegando Dios mío Eso fue hace mucho No Mames Uy Dudo Encontré los chats Eh Encontré los chats Viejos No Acá está Holy shit Acá está Eh No No Me Chingues Ok Dije Ya me contó Lo voy a leer directamente Le dije Ya me contó Uno de los CDCs Que da ese contenido Si no serás el favor Te agradezco por adelantado Estuve muy triste Por la pérdida De esa página Lo que me había dicho Uno de los editores Que no recuerdo Quién fue Fue que Aparentemente Alexis Estaba muy Muy molesto Porque Ni no veíamos su Facebook Su Facebook se había cerrado La página había desaparecido También la página De su De su güey De su De su primo De su güey Sí de su güey Entonces Él dijo Él dijo No merecían que una persona Así les robara su esfuerzo Eh Y Y Él dijo Y él dijo Eh Yo alguna vez Fui programador De la página De página de Xbox Oficial No sé si es real Lo que dijo Esto es lo que dijo Conozco todas las páginas Con más de 6.000 likes Y este es mi trabajo Dentro de la comunidad De juegos Soy uno de los programadores De la página De atomix.vg Y ahí vi su caso Por un flan Que me Por un flan Por un fan Que me mandó Una solicitud Para ayudarles a ustedes Para Para ayudarles a ustedes Como te das cuenta Este no es mi Facebook El güey Hackeo a Alexis Por su cuenta Le eliminó El Facebook Y nos pasó Eh La página De fans De Halo 4 Si Y también Nos pasó Fans de Halo 5 Y lo sacó Al güey O sea Fue así como What the fuck Así como Todo parecía perdido Pero llegó ahí El salvador Fue muy 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 raro Entonces Eh La historia termina En que recuperamos Ambas páginas Y valimos Verga O sea O sea Como digo Valimos verga Después Porque Ok Esta es una parte Un poco extraña De la historia Ya después de varios años Ya la historia Está mucho mejor Obviamente existe Erulgea Ya vamos para los 60.000 Suscriptores Y Alec Y Espera Ese güey No sé Vivo una existencia Pobre Pobre Hombre Eh ¿Cómo es que era? Su Tal vez Lo reconozcan Su gente Antes era Masterful Druck Eh Lo conocían Varios Pero Eh No sé Caso es que al final Eh Su página Antiguo Su antigua firma Tiene 1500 Likes El Al final FXL Decidió Dijo No yo ya no quiero estar más en esto Porque yo hablé con Con Alexis Y Ellos eran amigos Y Al final Creo recordar que la página de fans de Halo 5 Había decaído tanto Tras Después de que Alexis quedara ahí Que Fernando Que Fernando dijo Dijo Él Él tomó esa decisión por sí mismo Porque Rodrigo y yo no lo queríamos Pero al final fue una buena decisión Dijo Esta página ya está perdida No vale la pena Se la voy a declarar a Alexis Esa página en ese momento Tenía 20.000 likes Ahora tiene como 1500 Ah no puede ser Espera no No tenía 20 Ni tenía Era Era por Sí Sí en ese momento Tiene No mames 69 likes What the fuck No O la eliminó No Espera no no Esto no puede ser 2500 Eran mucho más creíbles Pero 69 Es otro Es otra Es otra Mamá Ok Creo que no eliminó No me jodas La eliminó Holy shit Ok La eliminó Ya no existe Y tú ya poniendo el link Casi ¿No? En la descripción Lo único que queda Ah no Mamá Lo único que queda What Espera Voy a seguir mirando Acá hay una página No Sí Acá hay una página Pero no está Pero esta no es No sé Bueno Yo en paralelo Mientras que el manco Se recuerda Creo que a Fuli Fuli acabó A Fuli Fuli terminó Con la página De Alex Y se retiró Y a Fuli Fuli está ahí No sé La verdad no sé Honestamente no sé Solo sé que valió Que tenía Tenía varios likes Y varios activos Recuerdo que los activos Y eran varios Era como 10 mil Y canyeron Nada ¿Qué pasó? Por mientras que tú Estés intentando recordar Yo voy a contar mi historia En paralelo Lo que sucedió Mientras que Mientras que yo estaba Intentando sobrevivir Ya que en ese momento Creo que ya había creado Lo que es Mi canal de YouTube Yeric117 Bueno Mi plan era Llegar A la UNSC En la página UNSC Que es la página Creo que el más grande Respecto al español O por lo menos En su tiempo Que era Creo que de 155 mil Pero su puto administrador Está loco Entonces este Entonces este Pues si te hablo Emex Entonces este Bueno Empecé a mirar Otra página Y era página De Cortana Que era de inglés Porque yo estaba peleando Con esa troque Y esa troque Tenía pues Poder absoluto De casi las 25 páginas Que yo administré En su tiempo Entonces este Esa página De inglés No era No estaba en su poder De estar troque Si no era pues Página en inglés Como ya se lo he dicho Entonces este Empecé a contactar Con ellos Y me dijeron Pues si Puede ser ADCDS Creador de contenido Y yo dije Ah perfecto Entonces este Empiezo a hablar Con la administradora Y fíjese Que la administradora Es este Era Creadora De contenido De la UNSC Entonces yo le dije Oye ¿Será que puedes hablar Con el Con el administrador O la administradora De 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 La UNSC Me dijo Pues claro Me dijo Esa vean que no se que Entonces me agregó Al administrador De Me agregó Al administrador De la UNSC Empezamos a hablar Y ya Ya soy El CDC De De esa página Y ahí Donde hice El segundo montaje De mi canal Y ese segundo montaje Recuerdo Recuerdo Que hice Más tarde Hice Un Hicieron Un live stream O Se metieron En el Skype Yo que se El caso Que yo estoy Hablando Con The The Ultimo Player Obviamente No creo Que el Me recuerde Pero yo estoy Hablando Con The Ultimo Player Y yo dije Dios mio No puede ser The Ultimo Player Yo estaba Contigo Y estaba Compitiendo Contigo En el 2008 Junto A Halo Noticias Y entonces Este Me fui ahí Hice mi segunda Mi segundo montaje Y Dije a todos Estoy Estoy en la UNSC Todos son Unos Pussies Y Después de eso Este Conocí Realmente Al administrador De De La UNSC Y de verdad Estaba Muy 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 Loco Todavía Lo está Y todavía Lo está Entonces Este El último Player Están leyendo Los comentarios Y Dios mio A todo el mundo Está pidiendo Saludos Y es que No puedo No podemos Estar saludando A todo el mundo Ahora mismo Ya aquí sería Ya no estaría Contando Pues de relato Si nos haríamos Enviando saludos Y Y Espérense Espérense Exacto Todavía no acaba La historia Este Bruno González Este Esa pregunta Ya la había contestado El manco En el stream Anterior Por cierto Nuevamente Recuerdo que Las alertas Están Activadas Tanto de Suscripciones Tanto de Donaciones Usted puede Estar donando En el super chat O estar donando En el stream Lamps Y está Un gif Súper suculento Lo preparé Con todo De cariño Quieren 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 Ver ese Pinche Gif Es una Obra De arte Es una Obra De arte Ese gif Así que Pueden Verlo Y si hay Es anima Pues adelante Que vamos A estar Emocionándonos Un rato Entre el Manco Y yo Y recuerden Blood Blood Metal Estar Diciendo Un secreto Suyo Claro Claro Es momento De decir Bueno Estoy Impresionado Casi No hablo Pero estoy Escuchando Y no estoy Tan perdido Porque reconozco Varios nombres De las páginas Que mencionan Y demás Entonces Bueno De hecho Me sorprende Que ustedes Hayan Original En esas Páginas De fans De Halo 4 y 5 Porque si Si las topo Si las llegué A ver En su momento Entonces Que me recuerden Esos nombres Es así Como de Wow Pensar Que de ahí Van a venir Ellos Y algo Tal vez Incómodo Pero no sé Si han visto El banner De mi canal O el banner De mi página De Facebook Si yo sé Que De hecho Está el truquer Y llegó Llego a mi ciudad Y está el truquer Pero no pude No pudimos Encontrarnos Por nuestros trabajos Vaya Vaya Lo pueden añadir Si se llama Armando Landeros Díganle que se muera No tiran Pero si se llama Armando Landeros Estoy jodiendo Díganle que Mi mano Quiere Mucho Vaya Quiere Mucho Creo que ya Todo está olvidado Todo está olvidado Te queremos Armando Landeros Con ese Eh No voy a arrepentir De haber dicho esto Algún día Pero ese día No es hoy Eh Ok Quieto Lo siento Es que estoy recordando La depresión De esos días Eh Bueno La historia Termina en que En que Pues recuperamos Fans de Halo 4 Fans de Halo 5 Cayó en el olvido Llegó a un O sea Estuvo mal En esa página Llegó mal Eh Por lo que veo Creo que ahora Está en control De Apulipul Y está mucho mejor De la última vez Que la vi Recuerdo que Llegó un punto En el que se estancó Como Perdió Harto Y se estancó Porque Logramos hacer Que la gente Supiera Que era lo que había Pasado Eh Y entonces Al final de todo Fernando Eh FXL Fernando Se perdió Decidió retirarse Todavía hablo con él De cuando en cuando Rodrigo y yo Seguimos hablando Con el pasar de tiempo Rodrigo Se fue a la universidad Y dijo Güey Te paso el control De las páginas Muchas gracias Él sigue administrador No lo saqué Pero Él no hace Absolutamente nada Eh El señor editor Y yo Somos los que estamos Eh Manejando Fans de Halo 4 Mmm Y Ya ahora estamos aquí Eh De ahí salió De ahí salió Lulia De hecho Entre varios Editores Íbamos a Armar Lulia Éramos El equipo inicial Éramos un chingo Éramos muchos Inicialmente Apenas iniciamos El chat Para iniciar Los planes Éramos como Ocho personas Siete Luego terminamos Tres personas Y luego se fue Pablo O sea Wolfy Luego se fue Eric Oh Dios mío Donaron En serio Dijo Robert No No Un dólar Y dice Vlog Se la come Nunca he oído Palabras Más reales En toda Mi puto Vlog Vlog Se la come Hashtag Vlog Se la come Ahí está El gif Del amor Mira Ahí está El gif Del amor Mira Este gif No No puedo ver Esa cosa Sorry Vamos a hacer Vamos a hacer Una machinima Y en especial Es que va a hacer Una intro Que Vlog Se la come Ok Voy a responder Una pregunta Ahora bueno Ya Se acabó La historia Ahora si Vamos a estar Respondiendo A los chats Que están Locos Todos ¿Qué pedo Con ese final Tan pinche Anticlimático No mames Es un epílogo No hay explosiones Es el internet Hay todo Ese tiempo Estuve Platicando Y estuve Conociendo Más Al manco Así que No es porque Lo acaba de conocer Si no Ya tiene Años De estar Conociendo Al señor Manco Entonces Hashtag No se la come Con piña Bueno Ahorita no puedo Comer Ni una Verde Oye Para los que No sepan Le quitaron Las muelas Hablo Entonces Sus sueños Homosexuales Han sido Frustrados Temporalmente Si no Vas a morir Va a anular What Glot se la come Con chele Había uno Que era Hashtag Glot se la come Doblada Subtitulada Y entre Oye Bueno A ver Pues el final De la historia Si fue ese Recuperamos La página Alexis Desapareció del radar por completo Volvió a aparecer poco después Pero fans de Halo 5 Había pasado a la historia De hecho, esa Esa pérdida de la página fue tan fuerte Que con ayuda de Carnesí, otro güey que se llamaba Yo no sé qué pasó Con ese güey, pero en ese momento Era Yagami Loliad Con él Así se hacía llamar, yo no sé Con él Armamos otra página Que se llamaba fans de Halo 4 Reloader Y de hecho Iba muy bien, pero cuando la recuperamos Sí, sí, sí Éramos jóvenes Y estúpidos, qué esperamos Entonces Y sin dinero Sí, sí, sin dinero Lo que Lo que terminó pasando Fue que, bueno Pues fans de Halo 4 Reloader Obviamente Y fans de Halo 5 Reloader Acabó Todavía existen Todavía existen, creo De hecho Si las buscan Podrán encontrar algo Por llegar a mirar Vamos a ver si todavía existe De que lo cuatro Reloades Blos se la come sin dinero Como que sin dinero Yo soy el único aquí sin Patreon Todavía, oh Dios mío Acá están, no mames Acá, esa página es un monumento A los inicios del canal Hay un video del canal de Eric Y una de las partes De Half-Life Half-Fucking-Life Half-Life fue la primera serie La hice cuando tenía Cuando hablaba así, teníamos de niño rata La mayoría De los capítulos son difíciles de encontrar Están en privado Aún, pero Están dando al público cuando Tenga 85 años Y hagamos un No sé Una Una cinta holográfica Para recordar los inicios De Pelul Ya que en esos tiempos Obviamente será un imperio Intergaláctil Eh... Ve en los comentarios Están locos todos A ver ¿Quieres ver mi prepucio? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que quieres ver mi prepucio? Blos hashtag Blos se va a comer con ruleta Y sin rubar ¿Qué prepucio? ¿Qué prepucio? ¿Qué prepucio? ¿Qué prepucio? ¿Por qué se lo enseñaría a alguien El prepucio? Sería O sea, ya enseñalo todo En dado caso Sí, ¿qué te pasa? A menos que tengas Uno extremadamente elástico Eso ya será Bueno, bueno Eh... Blos se la come con sus tres bocas Oye, ¿no? Blos se la come con pan Blos se la come sin respirar Blos se la hashtag Blos se la come No van Blos ¿Qué piensan de decir? Vean lo que provocan Un par de pendejos Ok, no Oye, oye Que ha sido nuestro trabajo Siempre Esperadas Y es pibitiri Pregunta manco De hecho Mañana va a subir Un nuevo episodio Ahorita lo he estado terminando De... De hacer el control de calidad Ya se han editado varios Pero... Pero no he podido subirlos No me queda tiempo Literal Ayer No pude felicitar a Eric Por su cumpleaños Por cierto Estuvo de cumpleaños Sí Vaya Yo me acabo de enterar Ups No pude felicitarlo Porque estuve afuera Todo el día Llegué a mi casa A la una de la mañana No pregunten por qué Entonces Sí Fue como Fue como Fue No sé lo que me contó En gris Eh Fue Fue un día loco Y pinche Pinche De hecho Este voy a estar De hecho voy a estar Este Actualizando el título Voy a poner Y el cumpleaños de Eric Oye Oye 175 Vamos a tu cumpleaños Sí Pinche Huevo no Blood se la come A Eric En su cumpleaños Oye Deberías ir hasta Mérida Y arde un Cumpleaños Debería de venir Aquí Oh Sí Blood se la come Con clickbait Y sin clickbait También Ay Mi pinche Están cayendo Están cayendo Los espectadores Debemos hacer algo Oye Sí Cierto Este Flo No No contaste Tu Tu secreto Ya que donaron Tienes que contar Un secreto Que Que verga Quieren saber Díganme Sugieran algo Un secreto oscuro Preguntan Esperamos a que pregunten En los comentarios Mientras preguntan Voy a Voy a responder Algo que nos preguntaron En twitter Vamos una Que me preguntaron Hace rato Eh Donde está Se me perdió Acá Si eric y el manco Se cambiaran de role A la hora de hacer Un video Que pasaría El manco jugando Minecrayer Y curiosidades Oh Pasaría No No sé Tu que temas Escogerías Para curiosidad Curiosidad Ah Es que no Es que son planes A futuro Que yo tengo Pero Pues no me incomoda Decirlos Después del siguiente año Porque ese año Voy a estar juntando Dineros Para seguir Invirtiendo en youtube Ya que me quiero Quedar durante Mucho tiempo Pero los videos Que yo pretendo Que salgan En el lujer Sería de Como sería La personalidad De cortana Pero Diciendo la personalidad Todos los fines Y cada Así como lo hace El manco Cada libro O cada cosa Suceso importante Voy a sacarlo Y exprimiendo Cada información Y al final Del video Voy a hacer Un Cortana Se suicidaría Cortana Haría esto Cortana Este Tal cosa Traicionaría Mataría Eric Estudia Estudia Psicología Para los que no entiendan De que estamos hablando Así que Otro Cosas así Entonces Entonces No se De que pasaría O que influenciaría A Johnson En Halo 6 Según Psicológicamente Ya que La psicología Trata de explicar Todos los sucesos Que Y todas las cosas Que la gente Haría Por ejemplo Si el manco Abandonaría YouTube Porque se le Quede su dedo Entonces La psicología Dice No No lo dejaría Y subiría Un video Diciendo que Ahora es el manco Recargado por 20 Y ya está Entonces Haría todo eso Durante No se Contra la doctora Halsey Contra Cat Y con 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 la doctora Doctora Palmer Con la Palmer Ok ok Con todo el mundo Era Ya 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 empezaron a hacer Las preguntas Blood Espera Vamos a ver Vamos a leer Blood Para la verdad Te la comis Otro dice ¿Me saluda? Otro dice ¿Sabían Sabían que los pitos Con prepucios Se podría decir Que son descapotables Nomás ¿Qué pedo? Ay no puede ser Ok Ernesto Gamer Ernesto Eres manco honorario Por este stream ¿Sabes qué? De hecho Manco honorario Voy a activar Este Una El gif Voy a hacer Una prueba De donación Y voy a activar El gif Solamente por ti Porque me hiciste Reír Oh mames ¿Para cuándo El manga De Blood Se la come? Podrían decirnos ¿Qué clase de cáncer Era exactamente? ¿Blogger es Virgen? Preguntan Este momento Donde Blood Es el más Joder Del stream Las sillas Pueden envejecer Blood se la come Con Dualin Creo que ahí acabaron Las preguntas ¿Les cagan To Clark? Sí creo que ya ¿Para cuándo De CDM Seguidores Del marco? Ok ok Responde Escoge una De las preguntas No No encontré Ninguna Que realmente Dijera Oh Oh Esto lo quiero Responder Vaya ¿Eres gay? Otra pregunta No ¿Compleaño? Listo Ya respondió Sus secretos No mames Ya puse Ya puse La alerta De la donación Así que Por ti Ahí sale Ese gif Tan suculento Oye que querido Blood te la come En forma de candadito Que wea Blood le pega a su novia Oye le pegas A tu novia ¿Qué? Eh No 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 Oye Estoy a punto de hacer un chiste Creo Sí ¿Qué clases de preguntas Están haciendo Para empezar? Casi digo algo horrible Te lo voy a mandar Por messenger Porque Porque Te puedes Mejor insultar Es mejor decir Por privado Pero ya sé Que es O sea No me molesta De hecho Solo me saque de pedo Sus preguntas Que lastimosamente No puedo leer yo mismo Pero Son nuestros suscriptores Debes llamarlos A ver Buen día Sí Nuestros suscriptores Son los mejores Suscriptores Forever Porque Porque piensan Y eso es chido Porque piensan O sea Porque escriben ¿Has visto Tú Has visto Los comentarios De los streams De Alan No es por decir Nada malo Pero Digo Yo una vez Fui para chingar Y dijeron Y abiertamente Lo dices Nada más Fuiste a chingar Ah pues Sí es verdad Pues los que estuvieron Ahí saben Que fui a chingar Lo más Estaba aburrido En casa Un poco deprimido Y decía Bueno Me vuelvo alcohólico O me cago en este Entonces Me fui por unas chelas Y luego me cago en este No me cago en este No me cago en este No me volví alcohólico No soy alcohólico Lo juro Ok Vamos a responder Cosas Yo lo era No es chido ¿En serio? Sí ¿Pero cuántos años Tienes 16 y 17 Yo ahorita Tengo 20 O sea Eso ya fue Hace 4 años Oh man Blood Hashtag Blood se come Al señor Derastos Derastos Blood se come La quesadilla Oh Referencias Blood Si el banco Fue la mujer ¿Saldrías con ella? No ¿Por qué no? Dime Dime ¿Por qué no? ¿Por qué? Yo que he visto Tu rostro Si fueras mujer No No pienso Que me llamarías Mucho la atención Ni siquiera Aunque tuvieras Un cuerpo Muy acá Oye Oye Esto Pero Me querías muy bien Me querías muy bien Aún así Aún así Hablaría contigo Mira Me ofende Pero No sé sentir bien Porque significa Que tengo Cara de hombre Está bien Porque Pues No es como No es como Katana Que eso O sea Todos saben De qué estoy hablando Ni siquiera es un insulto Es un hecho Siempre que hablas De él Casi Casi Dices Él se insulta Solo Por existir Es mentira Changos Changos Aquí Aquí hay una rivalidad Ok No Dicen en los comentarios Que si es el directo O sus audífonos Ya fueran No es el directo Es porque Tengo un problema Que no sé Cómo solucionarlo Y no sé Cómo rayos hacerlo Que solamente Se escucha Por un lado Del micrófono Ya está Mincher Todo es culpa De tu pobreza Esa pobreza Se podría reparar Se podría reparar Pero Necesito Pero nada Pero hasta ahora Solo tenemos Una donación La casita de Minecraft No se va a reparar Sola Si Vamos a poder reparar Nuestra casita de Minecraft Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Este No se lo he comentado Al manco Pero yo lo voy a hacer Y si él no está dispuesto Yo lo voy a hacer Yo voy a editar su voz Así como Macho De que Si llegamos O no llegamos A la meta Esa meta Está puesta Para el 31 De diciembre Así que Ese 31 Se va a reiniciar Lo que es El La meta Y tal como sean Las donaciones Voy a hacer Yo Y el manco No se si El manco También me va a apoyar Voy a hacer una parodia De Minecraft Que va a durar Como unos 20 minutos Muy bien editado Sobre Como va a ser La reparación En la casita de Minecraft Así que Eso Si o si Llegamos o no A la meta Voy a hacer La parodia En diciembre Y va a ser Aproximadamente 20 minutos Así que Nada más Un poquito De De Expectación Y un poquito De hype Ya lo hizo Catarn Cállese De hecho si Pero creo que nadie lo recuerda ¿Jugó Minecraft? Minecraft ¿Castar Gregorio 3x3 jugó Minecraft? Hizo Hizo una parodia Bueno Como una machinima O algo así De Minecraft En Halo 3 No estoy seguro De que era Entonces eso fue hace Como mil años No, no, no Mi Minecraft va a ser De PC Y ya está Pero no de Halo Sino de Minecraft De Minecraft De verdad De Minecraft Yo estoy pensando En que el día De los inocentes Deberíamos hacer Un stream De 24 horas Jugando Minecraft En Dark Va a ser horrible ¿Jugó? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿De qué club lo haces? No, no Shhh Shhh Ok Me mandí perro Como si estuviera Jugando gelos En el legendario ¿Pero qué? Es que yo digo perro De muchas maneras A este perro O digo Ah, perro Perro Perrito Perro Perro O puedo decir Ah, maldito perro Y luego hacen corte Y ponen un meme Y luego sigue la musiquita De jazz Chido Entonces no sé A qué perro Y lo dije Varias veces Hashtag Estamos hasta La madre De curiosidades Lo dudo Todos quieren Más curiosidad Ah, pero Yo no considero Tu contenido Así Como tal De curiosidades Tal vez Una fecha Pregunta Pero no curiosidades No entiendo Por qué la gente Usa ese término Realmente Manco Es hora de sacar Ablo del stream Está traicionando Es hereje Pues tiene algo De razón Es verdad Yo no Yo no Yo no digo Como No sé O sea Bueno, a ver ¿Cómo sería un video De curiosidades? Sería Top 10 curiosidades De que En algún momento De hecho Hay un video Yo aparezco Esos videos Viejos Aparezco En el canal De ecos Peralta Una colaboración Antes de que Antes de que Se volviera A lo que soy Sin comentar Tal vez Yo voy a hacer Una colaboración Con él ¿En serio? Y es Y es Ok, no Pues es buena onda El güey Como tal La persona Es muy buena onda Él fue Creador de contenidos En una época ¿Ah, sí? Y fue Oh Sí, en una época Fueron como Tres semanas Porque le pusimos Como regla Que tenía que publicar Y no publicaba Y bueno No ¿No se les hace raro Que tiene un especial De 20 mil Suscriptores Cuando tiene 19 mil 500? ¿Digo no más? Solo lo digo Si está ilusionado Déjalo Solo lo digo Güey Y pues Como que siempre Está buscando Su Como su identidad Su No sé Su Su firma Porque es que todos Tenemos algo que nos diferencia ¿No? A ver Pues lo Lo mío Es Los temas Porque los temas En realidad Antes Antes no los hacía nadie más Así Obviamente Katarni y tú Hablaban de temas De la misma manera En las que Bueno De una manera similar En la que yo hablo Pero no era un formato Fijo Era como Vamos a hablar de esto Que salió en este Como Y lo hacían muy bien De hecho Y me gustan Estos vídeos Pero digamos Que ahora No lo hacía De hecho Bueno Yo siento que no lo hacía Pues No sé Él era como Todo lo que sabemos De Halo 6 Es que Por ejemplo Yo recuerdo Esa época Ponto de cómics De Halo Station En la que Por ejemplo Yo cuando salían Los cómics De Halo Escalation Me gustaban mucho Al principio Más porque Mostraron al Inquisidor En el primer número Y fue así como Oh Dios mío Ahí está el Inquisidor Y su nueva armadura Todavía recuerdo Esa sensación Y Entonces Yo empecé a cubrir Todos los números Así tal cual Pero no así Nada más De ahí Miren Voy a mostrarles esto Sino así bien Cubrir las cosas Bien Y Katarn Lo que hacía Sus vídeos O sea No es que fuera malo Pero él agarraba Así como Una o dos imágenes Que todo mundo Compartía Y Era así de Ah sí Miren Salió esta información En este concepto En esta imagen Se ve que Todavía existe invasión Y va a regresar En Halo 5 Bye Y o sea Yo que hacía Una reseña Completa De todo ese número Y siempre llegaba Algún pendejo A decir Esto ya lo subió Katarn Era así como De Es neta Es neta Sí Pues Bueno sí Tú Más que todo Entonces Digamos que A ver A nosotros nos diferencia El dude La carita Del meme Y el like Y el like Ah bueno Ese es del Editor Pinche Güey Esa es la definición De relleno Lo escucharon aquí Muchachos Acepto que tenemos Más relleno Que Naruto Ay es verdad Ya le he dicho Que no lo haga El IGP Y dice Pero que quieres Que ponga aquí Y yo bueno Es verdad Tienes razón Pon otro like Por lo menos Ok Entonces tenemos Varias imágenes De likes Pero todas son diferentes Así el YouTube Consciente dice Otro like Pero me gusta Más que el anterior Entonces Sí Eh Acatando Diferencian Los temas Yo creo Porque Siempre son Videos Largos O bueno Por lo menos Los que ha subido Este año Eh Y Y son Un chingo De curiosidades Secretos Y cositas O cosas Eh Que duran Que habla Durante media hora A ti A Blood Blood se la come De hecho No tengo en mente Blood se la come Sí Es que es un tipo de diferencia Ah no sé Güey No pues Habla de los demás No solo de mí Oye Ven Hoy si tienes De donde elegir Hoy si tengo Ok De Dracky De Dracky No sé Que lo diferencie Pero me gusta mucho Como Hay algunas De sus Algunas de sus De sus portadas Son chidas Últimamente Estuvo adoptando Mucho eso De la división Intentó A usar Como Estilos Ya usados Y la mayoría De sus portadas Son de división Pero hay algunas Que me gustan Por ejemplo La de una colaboración Que tuvimos Me parece Muy bien diseñada La verdad Eh No sé Me gusta Desde Dracky Me gusta Últimamente Últimamente Tuvo una 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 portada Que es muy rara La historia del flow Con Alan VCR Es como Una imagen Del flow Y luego El logo De Halo Así mal recortado Pero bueno Eh A ver Que diferencia Alan Alan Son las portadas Estilo Youtuber De Call of Duty De Call of Duty Es verdad O no es verdad O bueno Yo No Bueno Yo siento Que lo que lo diferencie Que ya lo he dicho Varias veces Que no No he conocido Que sea algo malo Porque no me cae mal Y me gusta Como narra Pero que esas Curiosidades Y demás datos Algunos Bueno Cuando yo veía Sus videos Más antes Como un año De repente Se inventaba Algún dato O algo así De sus tops De Marines O que se yo Si se sacaba Se inventaba Algo que decía What Oh Sus curiosidades Son como Como muy básicas Es como Curiosidad del Hunter Sabías que Hunter En español Significa cazador Oh Dios mío What No sabía Gracias Aunque ya me he curado Bastante La verdad Yo sigo diciendo Antes era un pedazo De cáncer Ahora es un pedazo De amor Con algunas Deformidades Del cáncer Que le dejo Después de la quimioterapia Pero está mucho mejor Y ahorita está mejor De hecho Pues usé Su video De como Bajar En Delta Halo Para mi video Así que Gracias Por existir Alan Te amé Si Alan Te amamos Eres chido A mi me diferencia De que yo estoy Utilizando Lo ya Como en mi canal Secundario ¿Quién eres Hashtag Ya lo hizo ¿Quién eres? Hashtag Ya lo hizo Qatar Oh 183 Person Blood Sigue siendo Mandilón Oh Por Dios Todavía Todavía Lo soy En mi Aquí Soy La mandilona Del manco Ok Yo no lo dije Él lo dijo Con usted Ok ¿Qué podemos hacer Para que llegue A más de 200 personas Y nos emocionemos Todos Pisa ¿Me quieren Chocobecturas? ¿O Que respondamos Preguntas? Oh No sé Vamos a hacer Una portada Chido Otra portada Sí Yo quiero Que diga No Es un nuevo Video ¿Por qué le hicimos Portada? ¿Qué le vamos a decir? Imagen Chido Thumbnail Miniatura No No Pues sí Miniatura No No Miniatura Funciona Bueno ahí Abrí los suministros De Halo 5 Y ya está Vas a ver Cómo Arras Toda la gente Con una Puta Imagen De Cortana Y ya No 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 voy a poner Al que nací Toda Eh ¿Qué? Sí Sí Dice Uno No Nos banean Sí 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 Nos balean Güey Y valemos Verga Con De larga ¿Donación? ¿Donación? No ¿Donación? No Sí No está No se la come Dos puntos ¿Tú qué opinas de eso? Ahora ¿Quién donó? Se llama Ted Siento que ¿Usted opina Que usted se la come? No tengo una puta idea Bueno No sé No me suena a su nombre Este Como que leí El La donación Un minuto antes Un minuto después Perdón Un poquito tarde De Esa De la donación Oye No Güey Sí No alcanzamos a ver El GIF Yo no pude ver El GIF Maldita Pero los Escriptores se lo vieron Que es lo más importante Sí Hay un Hay un comentario Que dice Blood Metal Es gay Porque no subo videos ¿Quién dice que no subo videos? Perro Subí Ricardo Volvera ¿Cuántos años tienen todos? Yo nací Cuando ocurrió el Big Bang Soy una criatura Que existe fuera Del espacio Tiempo Me reencarno en un ser humano Cada cien mil años Así que me he reencarnado No sé Unas pocas veces Porque antes éramos monitos Y me gustaba rascarme la nalga izquierda Mucho Bueno ¿Y ustedes cuántos años tienen? Nadie me va a responder Este Yo acabo de cumplir 23 Sí Siente Esa Esa experiencia Esa vejez Siente La vejez ¿Y tú feeling? El chico Ya está el grupo abierto Así que pueden entrar Todos los que ustedes quieran No sé ¿Cuándo colaboración Con Atomic Jorge? No sé Pero Pero ¿A poco el manco ya tiene Xbox One? Sí Jamás dirás como Claro Sí, sí El gamertag que está ahí El gamertag que dice Eric1197 Este es el mío No el de Eric1197 Sí Pueden estar completamente seguros No tengo Xbox Estamos 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 bromeando No nos querían Patria si me deja Patria si deja Se cogerían al día Güey Oye Una pregunta para ti Plot Ya que andas calladito Dice una Un comentario Y Y están Insiste Insiste con los comentarios ¿Qué piensas Desde Destiny 2? Pues Ya llevo No Estos últimos días Creo que no lo he jugado bien Pero sí lo jugué bien En su lanzamiento Es Mejoró mucho Todo lo que necesitaba Pulirse de Destiny 1 Está Mejorado Aquí en Destiny 2 Y Aunque muchas no lo crean O sea El juego ya tenía historia No estaba obviamente Bien plasmada En el primer juego Pero ya tenía historia Entonces Aquí en Destiny 2 Desde el principio La campaña principal Ya Tiene como Está mejor Mejor desarrollado Mejor narrado Todo Las cinemáticas Todo está muy bien hecho No No tiene Una historia Así que digas Excelente Wow Pero es buena Es buena De hecho Oh Mejor que la deje Halo 5 De hecho Sí O sea Como le dije A mi hermano No sé Si alguno de ustedes Lo vaya a jugar Creo que no es tanto Spoiler Pero al final Hasta te deja impactado Para quienes lo comprenden De verdad Es como Es como si al final De Halo 5 Nos hubieran mostrado Una escena De una flota De precursores Dirigiéndose A la galaxia A los anillos Algo así Ese tipo de cosas Son las que Me motivaron A seguir jugando La campaña Hasta el final Tiene Tiene un diseño Muy muy bueno De niveles No es repetitivo A diferencia Del primer juego Los escenarios Están mejor trabajados El soundtrack Es también Excelente Muy Bueno El multijugador Pues dos Tres Pues Pues sí Creo que está bastante bien Compréenlo Vale La pena Esta vez Si vale la pena Publicidad Pagada Digo Ah Si Ok Estoy terminando Una portada Muy chida Ey Llevas Media hora Con tu portada Estaba ocupado Muy ocupado Te vas a poner En el stream Por 20 minutos Nada más Cállese Que chuche Estaba ¿Qué chucho? ¿Tuvirías Comprarte Destino Para PC Cuando salga? Lo haría Si mi PC No se apagara Con buscaminos Hmm Vaya Si No se apagara Si Si Con este bitri Me toca Eh Invocar A ver Pero bueno A ver Ah El Photoshop Con esta Por Río Colaboración Con Julio Profe Oye ¿Qué? ¿Dónde? Yo se lo haría ¿Eh? Si me haces a Blot Me hago patria Listo Ya Esa sea la portada Amesur ¿Por qué? ¿Por qué todas las preguntas Son así todas Sexuales Así todas ¿Ya ves? ¿Qué ex-scriptores Hemos provocado? Pero yo no O sea Yo nunca Ah Pero has ¿Sí? Oh Sí Mira Es que los suscriptores Ya le dicen Puras pendejadas Cállese Cállese Yo no fui Ustedes son los que han hecho esto No me miren a mí Ustedes son los que han empezado A hacer preguntas ¿Han leído el libro Game Monstruo? ¡Vámonos! Hashtag se lo comió Katar Okumura Tahiki dice Mis preguntas no son así Pero ni me contestan Oye No sé qué has preguntado Nadie me dice Nindura Haré un meme de No puedes confiar Ni en tus propios héroes Okumura Tahiki Nindura Sí Ahí se va y al baño A tocar Nindura Nindura Hashtag Katar ya lo hizo Invocan la furia de los sus Nos está insultando el tuto Ay Dios mío Ay Dios mío No toma mano Domínguez Silencio Por favor No Tiene como No sé Como 3 millones de años No tiene 3 millones Pero no lo haría No Sí Me ataca un gol Un rey de saca Eh Eh Katar se le da un upload A besos Ok Para ustedes ¿Quién hace mejores videos? Para mí Exactamente Eric Hace mejores videos Claro Sobre todo ¿Qué pasó con los equipamientos de Halo 3? La respuesta de siempre Que la voy a poner en el chat ¿Cuál es la song del fondo? Hay una playlist Que no este Que no la sé exactamente Pero hay una playlist Que el manco me la pasó Y es la que se anda reproduciendo Ya que esa cosa no tiene copyright Sí ¡Dude! Mi Photoshop lleva Lleva bloqueado un chingo Ay ya Bloss Ya leyó el mensaje Que le mandé hace como mil años De por qué no puede golpear a su novio Lo siento Bloss lo siento Ahora entiendes Por qué no lo dije Pero pues no se me hizo así Por eso Sabía que Tal vez era eso De hecho O sea No me molestaría decirlo Como tal Pero como muchos Me van a estar preguntando ¿Qué onda? Es así como Ay no Otra vez no Yo que tan perro Dicen otros No ha respondido mis preguntas Hay un montón de preguntas Lo siento Ok 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 A ver pregunten Pregunten Catar no ponen medición Wey Pregunten ya Vamos a responder ¿Hace cuánto empezó el stream? Creo que llegué tarde Después Hace como una hora ¿Me llamamos? Una hora Una hora y media ¿Qué güey? Por cierto Por cierto Un pequeño Un pequeño Anuncio Están activadas Las alertas De suscripciones Están activadas La alerta De superchat Están activadas La alerta De las donaciones Suculentas No deberías de decir Lo de la alerta De suscripciones Realmente Bueno Para Para que se le No sé Está 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 chido Para que se Se suscriban Y 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 eso fue lo que pasó La vez pasada Pero es que se cortaba El chat El audio La vez pasada Tu PC casi muere Por eso Pero ya no muere Ya no muere Ya se atranó Una bocina Alerta sísmica Bueno Hay nuevos suscriptores Eso es algo Y también El link De las donaciones Está en la descripción Del video Y también De mi canal Por si se quiere En suscribir Ok Este Ya no me Desuscrito Dicen ¿Cómo se llama El meme Del meme mango? Se llama Dult Dult Así se llama Eri Ponte la cumbia De alerta sísmica ¿Qué? Les voy a mandar Una imagen Por el Escupe Ay no quieren Dejar mandar Imagen Escupe Y me dicen Que opinan Espera Estaba ahí ¿Qué cosa? Es lo que puso Eric ¿Luego te copias De un día? Claro Ah fuck Mi batería Si claro que lo hace Siempre Lo hace Maldito Desde el 2013 Esa portada Por messenger ¿Qué? Pongo cáncer Yes A ver Demasiado cáncer Dile uno al 10 ¿La pondrías? No la pondría Una pregunta que siempre está En los streams Si un suicida Se suicida ¿Será un suicida menos? Se ve bien O sería un suicida menos O más Honestamente Yo creí que iba a ser Una pendejada De portada Pero mira Está bien No sé Nada de mí Es una pendejada De portada Y tú lo sabes Pobre Una pendejada De portada Pero Una pendejada A nivel Ay no man La respuesta Está en tu corazón Bueno ya la voy a poner Así vamos a quedar Como con Dos Dos personas Que nos ven Que somos Eric y yo Guardar Como Puta Sí Por cierto ¿Qué? ¿Qué? Nada No no Nada Este Sí Los directos Tienen mucho apoyo Yo También Yo soy el tipee De narrador De los anuncios Ya saben Mi voz es para Anunciar anuncios Así que Sí Así que Sí Este stream Tiene mucha Aceptación Quizá Podramos hacer Stream todos los Sábados Con el señor Mango Y quizá Podríamos Estar invitando A uno que otro Youtuber Así que Dejen su like Es Es Tu Dory Like Con Willyrex Oye ¿Cómo pongo Portada? ¿No me deja Poner Portada? ¿Por qué No me deja Con mucho Cuidado Tienes Tienes Tira No 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 En serio No 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 sé Güey No sé Güey Ah por cierto Este manco Me están recordando Que debes De empezar A actualizar La descripción De los videos Y poner La página Oficial De Lulgea En la descripción De los videos Ay Es cierto Hay varias Personas Que me lo están Recordando ¿Varias Tu hermano? No Varias Personas Del canal De Lulgea Y de la página De Lulgea Quiere que nos Fusionemos Después van a crear Una página Llamada Fans de Lulgea Fans de Lulgea Y después van a robar La página Un tal Blot Estas 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 Preguntas Son ¿Qué prefieres? ¿Me mandas un beso? Dice Rodolfo A la verga Claro Dice ¿Qué prefieres? ¿Comer Popó O mocos? ¿Cómo es Luis? Para mocos ¿Qué pasa con Sí, güey? Pues cuando uno Está enfermo Come, mocos Uno está vuelto Verga ¿No? ¿Solo yo? Verga Así es Eso tiene Muchísima lógica No ¿De dónde es El arco De la llave De Janus? La llave De Janus Aparece En Halo 4 Aparece En Halo Escalation Los últimos Diez Las últimas Diez ediciones Diez tomos No sé Cómo Se llaman De diez numeritos Y aparece En una pequeña Mención En Halo Mythos Que menciona Tu origen En Halo ¿Y Chan? ¿De dónde Se conocen? De internet Ex Ideas Que no tienen Tantos Suscriptores Como Alan Y Katar Porque Alan Y Katar Explotaron Mucho Antes Que nosotros Y Katar ¿No? Primero Katar ¿Cuántos años lleva ese güey? ¿Siete años? Nah Como cinco Cinco Un chingo Y él empezó De una vez Con que Lo hace fuerte Nosotros empezamos Con Cáncer Sí Con cáncer Cáncer Y Sí Cáncer Del bueno Ojo Si quieren Si quieren Contraer cáncer Que los mata En pocos días Miren nuestros Primeros vídeos Siete datos Inútiles De Tartaros O podrían verlos Es de más alto cáncer Las curiosidades De las Of Us Uy no Los videos de curiosidades De las Of Us Yo los puse En privado ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que ¿Por qué? En el primero Hablaste tan mal Que me tocó Subtitularlo Porque nadie Entendía Pero eso es arte Es arte Lo tiene Además Se va a resubir Ese video Se va a resubir Se va a resubir Como Como primer video De Lucha Y va a tener Veinte mil Veinte mil Visitas Diarias Cuarenta mil Cuarenta mil Exacto Ay no mames A ver Le voy a decir algo Pero se me lo digo Ah si Alan Explotó antes Que nosotros Y Él empezó mucho antes De hecho Tengo entendido Que Con él Fue algo similar Con que Empezó Con contenido Feo Y luego Explotó Yo recuerdo Que explotó Con un video De algo De los siete Elites Ocultos O misteriosos De Halo Aparecía En todos lados No mames Una Una Morra Que se llama Yaguilera Y es la misma Pregunta Que tu respondiste Por mi Antes Y la acaba de ver Eric Igual Mira el chat No 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 Esa pregunta La va a responder Blood Metal Eh Cual Ay Ok Este Si tu no Tuvieras pareja De aquí Hace Tres años ¿Aceptarías La brinda De pierna De una Suscriptora? No Lo dudo Mucho Realmente Al menos No así Si se me presentara Así de golpe Ya sabes Literalmente Me la sabré No Así Así de A menos que tuviera Pene Ok No Digo Ah Blood Metal Hace Hijo Ok Creo que le acabo de romper Los timpanos A alguien que tenía Audifon Me daría Miedo De hecho Si Porque es que Nuestra Nuestra base Suscriptora Es una Fita De salchicha Porque Yo diría Ay Me van a matar Y luego Enviar la foto Y eso Lo sacó De internet A lo mejor No va a Así me está pasando What Y no está chido Hay un comentario Que dice Asistirás A los Perpulso Awards 2017 Claro que sí Obviamente Hay todos Los comentarios De que se quedaron Sordos Esto se va Oye Esperen Tengo que ir a ¿Votarías por Morena Blood Metal? Blood prefiere Que le truenen La reversa Uy Sí Por Morena ¿Votarías por Morena? Pues yo Yo voté Por Morena De hecho Ese Era el año De frijol Con gorgojo What Ok Me alegro De no saber De que Bueno Prefiero eso Que 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 mi pinche Fruitsi Y una torta De jamón Que me va a durar Nada más El desayuno Oye Pero te lo están dando Gratis Es comida gratis También el frijol Con gorgojo Pero eso es Para toda la semana Al menos Pero bueno Ahorita vuelvo yo Ah bueno Entonces después Lo siento Dani Jiménez Solidera Tendrás que esperar Vuelvo como en 15 minutos Pero en 15 minutos Vamos a acabar el stream Ok Cuando vuelvas Yo me voy a comer Porque tengo Dice este ¿Cuántos mancos se necesitan Para cambiar un bombillo? ¿Qué? ¿Cuántos mancos se necesitan Para cambiar la portada? Aparentemente muchos Porque no puedo descubrir Cómo hacerlo ¿Qué opinas del frijol Con gorgojo? Dice uno Es que no sé ¿Qué? 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 Contémosle Al internet Al internet Frijol Antes de apretar Me voy a arrepentir De esto Nada malo Ok Frijoles con gorgojo Pero Ok En mi país Gorgojo es Algo malo ¿Qué es? Ok Oh Acá hay un Acá hay un artículo Los frijoles Son un alimento Radioactivo Característico De la gastronomía Mexicana Y se consume Desde tiempos Prehispánicos Es la segunda Fuente De proteína Además de Contener minerales Fibra Y todo eso Que no importa Mucho En este momento También Los frijoles Tienen una fama Errónea Pues se dice Que es el caviar De los pobres El origen De esta mala fama Surge con la crisis Económica El costo De este producto Se mantiene accesible Desde hace muchos años Y su versatilidad Los vuelve Inestimables Este bajo concepto Proviene de una idea De cuando los esclavos Y los pobres No podían comprar carnes Y en su defecto Solo tienen acceso A comer frijoles Sin embargo Los avances científicos En el campo De la nutrición Han cambiado Este paradigma Hoy en día Podemos decir Que los frijoles Con gorgojo En un spot AMLO pide a los ciudadanos No entregar la dignidad Ni la libertad A cambio De raquéticas Despensas Ni de frijol Con gorgojo Esta épica frase Profundizó De una manera popular Como muchas otras más De El Peje Aunque muchos No supiéramos Que diantres Es un gorgojo Sabíamos perfectamente Que AMLO Estaba lanzando Una de sus muchas Puntadas propagandísticas Y que en cada frase Que se avienta Se prolifera En la opinión pública Güey La puntuación De este artículo Está de la verga Ok Volviendo En este caso López Obrador Se refería A no aceptar Las despensas Que regalan los partidos Mientras que incluyen Una bolsa de frijoles Según él Con gorgojo Y muy bien La palabra gorgojo Lo posicionó En el pitorreo clásico Pudo haber dicho Frijol viejo Frijol podrido Frijol rancio Etcétera Pero eligió La palabra indicada Gorgojo Otra teoría afirma Que el frijol con gorgojo Carece de ácido fólico Y un resultado Nace en los chairos Supuesta teoría urbana Seguiró La del Peje Ok Eso me gustó Así es Nuestra amada México Si eres Chairo No te No te ofendas No, no, no Mis padres Me dieron ácido fólico No te preocupes Blot se la come con gorgojo Es que el gorgojo Son como unos bichitos Por ejemplo Cuando Sí Sí sabes, ¿no? Pues En un país Es eso Y también Cuando escupes Con flemas Es un gorgo Así que Sí Veamos comentarios Callece Estoy viendo el box A la verga Yo como frijoles Y no soy pobre Yo también ¿Adriano no estimo colaboración Con Atomic? Sí Alan Sí Becos Peralta Probablemente Antockear No Y Katarn Probablemente ¿Cuál es tu género? ¿En serio? ¿Quieren que respeta eso? Hetero ¿Es mi género? Ya lo saben El género del banco Es hetero Perfecto Eso es un gargajo No Depende de qué parte es Eso depende mucho Ahora es un stream Comiendo frijoles Con gorgojo Sacas el pack ¿Qué onda? Dice el antelante Oye Yo lo haría Si me donaran Yo lo haría Por dinero Yo también Digo Solo digo El banco es frijol Exactamente Frijolazo El banco No manco Léelo Como si fuera un video Ok ¿Saben? Voy a leer Artículos random De la internet Como si fuera un video No, no, no Léete Este La Frikipedia Ok No, espera Creo que la frikipedia La habían cerrado ¿En serio? ¿La cerraron? A ver Me parece La frikipedia Fue una wiki En español No, la cerraron Pues cerraron No, la cerraron No, la cerraron No, la cerraron No, la cerraron Ok, vamos a buscarla En la way backmatching Saludos a la cerraron Saludos a Fershotlooker Reza con los strass Y me pica Y me pica un Te cae bien Cabeza de pan Pues Sí, es chido Los Los Moscas No, la cerraron Ups Te ririri Ups Te ririri Vamonos Te riri Te riri Te riri Te riri Ya no hay ninguna donación. Qué triste. ¿Por qué no donan? Dile, ¿qué pasa? De hecho, en el stream anterior, donaron un montón. ¿Cuánto donaron? Casi como 30 dólares. No. Sí, güey. Sí, 26. No, no, no. 25, pero más el superchat. ¿25? Sí, como 25 y algo. Ok. Wikipedia. Dice, ¿qué orden recomienda leer las novelas cómics de Halo en el orden de publicación o en el orden cronológico o publicación de su cronológico? Eh, orden de publicación, eh, aprendes muchas, te das cuenta de muchas cosas de mejor manera, porque los giros de la trama no arruinan otros libros. En orden cronológico entiendes cómo encajan muchas cosas también, así que recomiendo primero en orden de publicación y luego en orden cronológico si tienes suficiente tiempo. Sí, ya después como ya no está, como ya sabes lo que pasa en el orden cronológico, tú de, eh, bueno, está bien, en vez de, oh, Dios mío, en serio, se conecta todo esto y te pierdes esa parte. Sí. Stream solo los sábados. Intentaremos hacer stream todos los sábados. Intentaremos, si dejan su hermoso like. Sí. Sí, pinche, güey. Lo más probable, manco, que el otro stream del otro sábado va a ser nocturno. Va a ser un stream temprano y el otro nocturno. Oye, yo no sé, güey, tal vez esté ocupado. Nada preocupado. Ay, pues no. Te grabaré en tu voz y voy a fingir que estás aquí. Compañero abandido. Eso, así me gusta. Así tipo lo, Kendo. ¿Por qué no funciona? No, 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 no. Kendo se descomprará o tiene planeado en su futuro comprar su Xbox X. Si yo tuviera dinero, lo compraría. Pero no tengo dinero. Yo no sé si ahora sí tuvieran un ingreso o me fuera bien en YouTube y todo eso. A lo mejor sí haría la inversión para estar comprándome unas Xbox X. Ya que me correría todo a 60 fotogramas con una resolución muy genial. Aunque sea 4K reescalado a 1080, pero tengo un monitor bastante espectacular que me compré. Entonces, este, si acaso me sobra un poquito de... Bueno, no sobra porque nunca sobra. Sino que si tuviera el suficiente presupuesto y las Xbox se andan muriendo, sí lo compraría. Ok, encontré el artículo de Halo Combat e Board en... En la enciclopedia. Enciclopedia. Ah, ok. Vamos a ver. Halo Combat e Board. Halo, para los amigos, es un juego de disparos en primera, tercera y cuarta persona desarrollado por la extinta Bungie subcontratada por Microsoft para desarrollar un juego que sirva como excusa para que la gente compre la Xbox. Espera, lo voy a leer como si estuviera en un video. Durante años, la compra fue... A ver. Ah, no, 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 no. Antes de hacer todo eso, tienes que sniffar muy fuerte. Ah, no, eso es para los gameplays. No, lo siento. Ah, entonces no. Durante años, fue la compra imprescindible para poder demostrar que te compraste la Xbox. Pero con la Xbox 360 alternativas tipo Call of Duty, Left 4 Dead, etc. Ha perdido el protagonismo y ahora solo lo juegan los frikis de turno. Oye. Pese a ello, tanto el juego como la franquicia siguen marcando un hito en la historia del game. Argumento. El juego se ambienta en una época del futuro en la que se cumplen todas las expectativas. Nada más alejado de la realidad. Los humanos se cargan en la Tierra y tienen que ir por todos los otros planetas que también se cargan. Mientras dura... Esto es castellano de español. Lo voy a hablar como... No, lo voy a hablar como un capullo, tío. Mientras dura el jueguecito, unos alienígenas empiezan a defender lo que es suyo. E intentan cargarse a los humanos. Sin embargo, no pueden encontrar la ofensiva del jefe maestro. Un soldado semi-cibernético armado hasta el tope. El cual, tras varias muertes, resulta convulver al checkpoint. Consigue matarlos a todos. Ay, no, no, no puedo. Lo siento. Lo siento. I'm sorry. Hostia, pedrillo. No es tan bueno como la frikipedia. A ver. Armas prestadas. Armas invitadas. Cadáveres del pacto sirven como carne de cañón. La suegra del jefe maestro. ¿Qué? De dedicarse a Spartan. Hubiera acabado con todos... ¿Qué? No, nada. Gracias. Me ha regalado un vehículo. Osama Bin Laden. What? Ha sido resucitado y congelado hasta el 2500. Sus tácticas de guerra esperan de largo las de los mejores soldados. Nótense que, a pesar de lo que todos creen, si miran la Segunda República Española, este tipo de video más que Jordi Urtano. Ay, no, mami. Yo quiero leer el de Osama Bin Laden. Por cierto. Nos vamos de aquí. Lo fuera de Osama Bin Laden. Este, bueno, mientras que estamos esperando más por aquí, más suculentas donaciones. Tineros, dinero, dinero, dinero. Vamos, bueno, ¿siempre vas a hacer eso los dibujos que te dije? Eh, no sé. Pues, tal vez sí, cuando tenga tiempo lo podemos organizar. ¿Vas a hacer eso los dibujos? ¿Vas a dar spoilers o un todo secreto? Todo secreto. Por ahora voy a leer el libro que le da la enciclopedia. Osama Bin Laden, mejor conocido como Osama Bin Muhammad, Bin Diesel Bin Awad Bin Laden, Obama, o Osama Bin Laden en español, fue una criatura legendaria de la cultura popular. Sobre nombres, José de la polla, taliban, Osama Bin Laden, lugar de residencia en Guadalajara, México. Estaba actual más muerto que tu madre. ¿Qué onda de ahí? Ay, no, maño. Director de CEO de Aerolíneas Al-Qaeda. Eh, güey. Ah, podría quedarme leyendo eso. Pero no. Le hace también Torres Gemelas Terrorismo Obama Bin Laden Saddam Hussein. Error Mensaje Subliminal Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, el canal favorito de Osama. What the fuck? No sé. ¿Qué rayos andas leyendo? Es la enciclopedia. Pero no lo sé. Atentados del 11 de septiembre. ¿Lo leo o no lo leo? What? Conspiraciones mejor. Espera, voy a leer ahí unos comentarios. Este, ¿podría realizar un stream con los fans de Lul Día? ¿A qué te refieres? Sí, yo creo. No sé. Sí, a un Elite le da cáncer de nepe, le da cáncer en los cuatro nepes o solo en el uno. Tengo una pregunta. ¿Es posible que un Elite pueda sobrevivir al procedimiento de Spartans segundo y serlo? Pues, el procedimiento está hecho para humanos. O sea, igual los Elite son muy fuertes, así que probablemente sobreviviría. Pero no sé. ¿Es cierto que dos pedos mascados igual caca? ¿Qué le ha pasado a Wolfie? Dicen uno. ¡Oh, Dios mío, me van a regalar! ¿Qué te pregunto? ¡Oh, sí! Tengo un poderoso. Está genial esta cosa. ¡Wolfie! ¡No te sé el dormimiento del manco. ¡Oh, sueño, güey! Wolfie empezó a subir a subir videos como cada vez que se le da la gana, así que le pregunté. Oye, ¿vas a terminar la serie? Él dijo, no, güey, estoy estudiando. Oye, hice un guión para una review que quiero hacer. Y yo, bueno, grábala y nunca me respondí. Así que... Disculpa. Amigos de Topside Slay presenta... ¡Oh, güey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pico un pezón? Oye, oye, yo no sé. Probablemente la camiseta te irrita. ¿Religión de Manco y Eric para cuándo? Yo sé que alguien inició el meme manconismo, pero no sé si tienen un grupo o algo. Porque lo pondría en el canal. ¿Qué? ¿Cómo me mató? Y Susana Bin Laden. Aparte no tienes el poder de las suscripciones. De las, de los, de las donaciones. Nadie tiene el poder de las donaciones. Porque ya todos se gastaron la quincena y valemos. De todas maneras, el próximo sábado intentaremos hacer stream. Chicos, últimos minutos vamos a estar enviando saludos. Ya que es algo tarde. Ya volvió. Ya volvió. ¿Quién? Blob. Creo. Blob, ¿estás ahí? No. Blob. Sí, sí, ahí está. No, no está. No, no está. ¿Quién está gritando? Sí, hay alguien que está gritando. Siguen a Uber, Nick, Luke, The Notable, I, Spiteful, The Rich, Wey, etc. ¿Qué opinan de ellos? No, no lo sigo. He visto uno que otro video de Luke, The Notable. Me gusta. ¡Egro Hobby 44 me ha regalado un pack de oro! Gracias, Egro Hobby. Saluden a Katarn. ¡Hola, Katarn! Salúdame, carnal. ¡Hola, Chuy Nori! Saluda. ¿Qué onda? ¡X, D, X, D, X, D, X, 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 X. Así se llama. ¡Hola, Marillismo! A ver, saludos. Vamos a saludar a todos. Diego, ¿qué onda Diego Rivero? ¿Qué onda Boco De S.T., Boco De S.T.? ¿Qué onda Andrés Mac Méndez? ¿Qué onda Iker Figueroa? ¿Qué onda Rick Ramos? ¿Qué onda Alan Rincón? ¿Qué onda Emanuel Valdés? ¿Qué onda El Landero? Que onda Tenshi Que onda Whatsapp Víctor Night Senpai Que onda Iker Figueroa Que onda Ojo DST Que onda Camilo Alberto Me acaban de enviar otro pack de suministros Me manco Voy a decir como colombiano Muchas gracias por esos suministros Bueno ya, suficiente Saludos desde Honduras Saludame Oh Dios mio, rifle de Halo 2 Delta Que onda Iker Figueroa Por Testra vez Que onda Kike Hale Manco Army Seguidores del Manco SDM Oh yo creo que es de algún grupo en Facebook Manco eres el reclamador No lo se Probablemente no O también si No lo se Que onda droide de batalla B1 Me gustan esas referencias Eres un buen chavo Droid de batalla B1 Saludame Que onda Kike otra Saluda al huevón culiao Que onda huevón culiao Que onda huevón culiao Huevón la huevón Perro Saludame soy de Barranquilla Que onda Tarek Sañada Que onda Moisés Amanrero Cruz Que onda Kul Temeck Que onda No se huevón culiao No se huevón culiao No se huevón culiao No se huevón culiao Reve cepillo Porfa es mi nick Que onda reve cepillo Manco Que estudias Estudio Halo Manco Yo sigo Manco estás drogado Tengo sueño, siempre piensan que soy drogado O tomado Pero en realidad es que los streams Los hacen a una hora en donde me da mucho sueño Y si supieran de donde vienes Lo pensarían más Próximamente en un video De Lulia Te vas a callar Definitivamente no estoy fumando No, es verdad no estoy fumando ¿Qué onda Manco Yuli llamas? Si me masturbo con la voz del Manco Y me como el pastel, el gato es negro y empalado ¿Qué? Güey 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 Manco, ¿pa' cuándo? Outlast Uff No sé Después de Halo, estoy vitrino y quiero tomar un pequeño descanso De Halo y jugar un Dark Souls ¿Seguro? No, no sé ¿Podrías decir veoñero con acento colombiano? No lo sé, podría Tal vez ¿Cómo haces caca? Me siento en el inodoro Y pienso en... No, iba a decir algo horrible No, no, no No, y hago fuercita Y ahí sale Manco, déjame Es que no Tengo sueño Casi digo cosas estúpidas Manco, eres un loquillo Tal vez Le castarían las bolas a un elite ¿Tú le castarías las bolas a un elite? ¿Para qué me preguntas? ¿Les puedo hacer un pete? Dice un güey Hablo si se ha necesitado ¿Ahora yo? Claro El banco estudia filosofía y letras porque sé que en su carrera se droga No Nada, no estudio filosofía Eso es lo que pueden decir que definitivamente no estudio No estudio filosofía Saludos a Julie Llamas ¿Qué? No escuché Saludos a Julie Llamas Oh, vaya, vaya Saludos también Nadie es un droide Yo te quiero Si yo no cien podría hacer que lo dime, me man se besen ¿Qué? Tal vez por videollamada Porque no puedo ir a donde está Si pudiera ir tampoco lo haría Pero si yo no cien yo haría como Y ya El manco ese de gran viaje Bueno, ¿saben qué? Voy a contar una historia corta Y vamos a terminar esto ¿Puedo poner Minecraft? ¿Qué pasa? ¿What? ¿Maincara? ¿Te vas a poner a jugar Minecraft en el stream? No sé Destiny Oh, Destiny ¿No soy yo tan honesto? Como No No, no sé No sé, güey Ay, soy yo demasiado honesto No sé por qué me da tanta risa ¿Quién es lo? Oye Acaban de insultar Oh Qué lástima Saluda Micheline ¿Qué onda Micheline? Ok Mira Tengo una historia Ay, porque tengo hambre Que me tengo que estudiar Resulta que ayer Me vi con una amiga mía Que Descubrió por cosas de la vida el canal Hace tiempo Entonces Nos pusimos a hablar Porque somos amigos Así Face to face De hecho nos conoce Ah, la verga Se me va a acabar No No Tengo 4% de batería Puta vida Ok Eh Y qué Bueno Hablamos de la vida Porque no nos habíamos visto Mucho tiempo Y Y bueno Sí De la vida en general Y me empezó a joder Y Y yo dije algo Le dije No sé Como ¿Cómo sería? Estábamos comiendo un McDonald's Por cierto Le dije como Y yo dije algo ¿Qué? ¿Qué? No ¿Por qué? ¿Qué eso no hay? ¿Qué eso no hay? Responde Eh Tengo sueño Bueno Continuando Eh No Güey Ahí se Fotos de su Que sabe Ya dice Güey Eh No Resulta que Yo le dije Como que No sé Como que Me burlé de ella De alguna manera No sé Y dijo Bueno Por lo menos Yo no me llamo Meman Me dijo así Y lo dijo en voz alta En un McDonald's Lleno Eh Y luego se empezó a burlar Porque Un joven Volteó Y Y yo hice otra voz Por completo Y bueno Crisis superada Y el hecho es que Bueno La historia no es muy larga Terminó bien La salida No pasó nada extraño Porque fue una salida Entre amigos No fue una cita No vayan con sus mamás Y de hecho Por eso fue que ayer Hice un tweet Diciendo que ya me acordé Porque No Ah Pincheri Culer Por eso No güey No Ah Esos Ven esos comentarios No soy yo No soy yo En esos comentarios De No soy yo Ay no mames No pues Por eso fue que Hice un tweet Ya me acordé ¿Por qué no? Nadie sabe que soy Meme Porque se burló O sea En la vida real O sea Como digo Físicamente Cuando la gente Me conoce Soy una persona Muy Común y corriente No hablo raro No tengo historias raras Tengo O sea Tengo como todas Cosas interesantes Cosas extrañas Una persona normal Sí Sí Es como No sé Mi universidad Ahí Oh shit Mis audífonos Este Existe un cierto grado De rumores Sobre mí Como ocurren En todas las universidades Pero nada Es respecto a videojuegos Sí Entonces Ella se burla de eso Y bueno No termino bien Me regaló un cupcake Un cupcake No sé por qué Llevaba un cupcake encima Pero me lo regaló Y ya Y luego Se fue Y luego yo me fui Y no pasó nada más No pasó Nada Y no Si hubiera pasado algo Habría cambiado el final Para que no jodiera Así que Listo Termino la historia Eric Podrías Parar Este Bueno chicos Muchas gracias Por estar en ese stream Muchas gracias Este No lo hicimos Ya No hay nadie Bueno chicos Muchas gracias Por estar en ese stream De verdad Les agradecemos Muchísimo No sé Cuánto Les agradecemos Y este Y ya La casita de Minecraft Ya está Voy a hacer Este Un poquito más grande Esto ¿Un lugar no Minecraft? No Se puede hacer más grande Esto Bueno Ahí está Siempre se puede Siempre se puede Oye Oye Y que Bueno Muchas gracias Chicos Y nos vemos Hasta la Próxima semana Si habrá stream Y muchas gracias A Blood Metal Por estar en ese stream Espero poder Hablar más El próximo stream Y nadie me ha dicho Que el título está mal Ah si Dice cumpleaños Nadie me ha dicho Que el título está mal Pero te llegaron Dos dólares Sí Dos dólares Un col Perro Bueno Nos vemos Adiós Hasta la hora Ya hace la otra Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.